Es una persona que realmente pues cuando está en unos momentos a gusto y tal, pues se deja llevar y es un poco populista, la verdad, y dentro de ese entorno de gente joven, de fiesta, de diversión, de show y tal, pues él yo creo que se deja un poco llevar. A mí, sinceramente, no me acaba de gustar que un presidente del Barça, porque está representando al FC Barcelona siempre, pues tenga este tipo de actuaciones, más cuando el club está en esta situación de crisis reputacional, crisis económica, bueno, crisis deportiva en el sentido de que vamos a ver qué recorrido tiene este equipo en el sentido de que tiene que rebajar 200 millones la base salarial y el año que viene te vas a Montjuic. Y todo esto, yo creo que no es el momento de expresarse así.